Prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuerden lo ya sucedido, nada ni nadie lo repara. La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular sí y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. Tómala, le dan tremendo periódicas en la bocota a ministro que pertenece al PRIAN Pérez Dayán que terminó huyendo, amigos. Así es, fue captado en cámara aquí en video como a la hora que estaba hablando el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues no aguantó los argumentos sólidos y tuvo que salir escondido huyendo. Lo bueno es que quedó exhibido, quedó totalmente grabado en cámaras y los ministros que son del PRIAN estaban aferrándose con uñas y dientes a sus privilegios porque no quieren aceptar, no quieren ceder a ganar menos que el presidente. Ellos quieren conservar sus lujos, estar arriba ganando más que cualquier servidor público y lo que hacen y deshacen adentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es algo que el pueblo ya aborrece porque están liberando cuentas, descongelando cuentas, liberando corruptos, no atrapan a los verdaderos de cuello blanco como cabeza de vaca, que le descubrieron muchísimas propiedades y no es corrupto según. Entonces, pues aquí los del buen lado de la historia, los ministros valientes, patriotas, les dieron con todo. Tuvo que salir la ministra Yasmín Esquivel a darle a Pérez Dayán un claro merecido en la bocota porque pues se aferran, dicen que no deberían de cambiar absolutamente nada de la reforma judicial, que así está bien prácticamente y que no deberían de escoger las personas perfiles porque pues la gente ya va preparada, o sea, haciendo un lado al pueblo como siempre estos clasistas, pero Yasmín Esquivel lo dijo fuerte y claro. Aquí lo que decidió fue el pueblo. El plan C va gracias a que es el corazón de esta iniciativa. Se puso bastante bueno este encontronazo, amigos, así que vamos a escucharlo. Por ahí les va. Para continuar con este ejercicio de inseguría, donde hay igualdad en el uso de la palabra, vamos con el ministro Alberto Pérez Dayán. Ministro, buenas tardes, adelante. Noches ya. Agradezco a esta soberanía la oportunidad de expresar en líneas generales algunas reflexiones en torno a la iniciativa constitucional en materia de justicia presentada por el Ejecutivo Federal. Coincido con el eje fundamental que la motiva. Las instituciones del Estado en conjunto no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad. Precisamente por eso estamos aquí. Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero. Su diseño y probada eficacia son absolutamente imprescindibles, no es aceptable, ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos. Bajo esa premisa, el constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir en la medida más precisa posible con los resultados de una elección. Tantos diputados… Gracias. Gracias. Tantos diputados como votos recibidos. Los límites impuestos a la sobrerepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos. Significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y al reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular. Con esos precisos perímetros numéricos, 300 para ser exacto, se aseguró que ninguna fuerza política por sí misma pueda reformar el texto constitucional. Es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental. Con ello presente, señoras y señores legisladores, destaco de entre muchos tres temas principales. Primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuerden lo ya sucedido, nada ni nadie lo repara. Segundo, suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga a la colectividad a un daño injusto, pues sólo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más. Con esa óptica, el caso de las trabajadoras del hogar, iniciado con una sentencia y concretado en la ley en este recinto, sería impensable siquiera. Tercero, la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia. La militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen. No lo digo yo, ya se ha dicho aquí y mucho. Concluyo, la división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos. México no debe ser la excepción. No debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa. Sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo, de modo que los tres poderes, unidos como garantes, refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo. Eso es lo que persigue una mejor justicia. Ceñido a los cinco minutos que están por concluir, les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, ministro. Y ahora escuchen, amigos, el discurso que dijo Yasmín Esquivel, que es la que está aquí, se le está quedando viendo. Fue algo magistral, fue algo muy bueno. Todo mundo le aplaudió y aparte, pues dejó completamente exhibidos a estos personajes que pues hacen todo lo posible por mentir, por decir que se preocupan por la gente, pero es una absoluta mentira, una absoluta farsa, porque lo que quieren es que no les quiten sus privilegios groseros, su ambición vulgar y estas pues prerrogativas que tienen por arriba del presidente y cualquier servidor público. Ahora sí vamos a escuchar cómo lo aplastó Yasmín Esquivel y posteriormente cómo salió huyendo de ahí de esa mesa de debate, amigos. Ahí les va. Ministro, vamos ahora con la participación y mensaje de la ministra Yasmín Esquivel. Buenas tardes, ministra. Adelante con su mensaje. Señoras y señores legisladores, agradezco a ustedes la posibilidad de participar en este ejercicio democrático que implica el análisis de reformar nuestro poder judicial. Creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana. El mandato de las urnas es claro. No podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social. Hoy nos tiene esa realidad social aquí sentados. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y entre otros no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida entre varias que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores. La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina. Queremos jueces de excelencia y con legitimidad social. En este contexto, siendo plausible democratizar el acceso a la titularidad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, todavía enfrentamos un reto mayor. Consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos. Ambos atributos, independencia y autonomía, son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres. Son las cualidades que nos garantizan a todos, mujeres y hombres, a quienes viven en la pobreza, la riqueza o la clase media, así como extranjeros y mexicanos, que la legislación nacional que se aplicará libre de toda atadura ideológico-política y que quienes decidan emprender cualquier actividad productiva o comercial, así como se les exige respetar el marco legal aplicable, de ese mismo modo se les solicite también y se les protege en un orden jurídico que brinde la protección suficiente a través de sus autoridades y jueces. Para evitar esto, que se dé interpretaciones arbitrarias, lo que debemos es generar seguridad jurídica. El Poder Judicial de la Federación ya cuenta con un amplio capital humano de personas juzgadoras cuyo acceso al cargo pasó, como se ha dicho aquí, por cursos de especialización, evaluaciones, concursos de oposición y que resuelven casi más de un millón quinientos mil asuntos anualmente en sus diversas materias. Hoy el reto que tenemos es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable. Acorde al mandato expresado por la mayoría de los ciudadanos, me permito entregar a esta honorable soberanía mi propuesta, que como elementos esenciales contiene siete. La elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial. La sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas. La garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que van a participar. El respeto a los derechos laborales de todas y todos. La observancia a la paridad de género. Los jueces cercanos a la gente y la justicia para todas las personas por igual. Señoras y señores legisladores, un poder judicial fuerte y con respaldo popular, es indispensable para el Estado de Derecho, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México. Gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos. Bueno, amigos, después de este discurso, continuó con la palabra un poquito más adelante Arturo Saldívar, que recordemos es el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en cuanto él empezó a hablar, pues este ministro, que es Pérez Dayán, salió huyendo hasta se agachó para que no lo vieran, porque pues lo destrozaron completamente con todos estos argumentos. Lo que dijo a él, pues nadie lo peló, nadie le aplaudió. Y aquí vamos a ver cómo en el momento preciso que les quiero mostrar, salió huyendo. Es esta parte, amigos, antes de que hablara Arturo Saldívar. Chequen. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Adelante, expresidente. Buenas noches. Vean aquí, amigos. Chequen, chequen. Buenas noches. Agradezco a los diputados Ignacio Mier. Pues ya vieron cómo salió huyendo porque pues no aguanta los argumentos sólidos. Posteriormente ya no regresó porque más adelante pues ya se acabó. Él fue el último que le dieron la palabra y pues ya no regresó ese ministro. Ahí para que vean ustedes cómo no les importa absolutamente nada la justicia. Van ahí nada más por intereses de su bolsillo y no les interesa escuchar las propuestas del pueblo ni que el pueblo vote. Ustedes son los testigos. Por eso les pasamos estos videos con evidencia para que ustedes pues se los dejo a su criterio. ¿Qué opinen? Compártanlo muchísimo. Dejen su like. Eso es muy importante. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.